El 7 de octubre, Nuestra Santa Iglesia recuerda a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El origen de esta fiesta lo hemos comentado en otras oportunidades. El primer nombre que tuvo fue Nuestra Señora de las Victorias, y fue un Papa Dominico, San Pío V, el que instauró esta fiesta después de la victoria de Lepanto, que salvó a la Europa cristiana. Es ahí donde precisamente quiero situar mi reflexión en esta oportunidad. ¿Qué era lo que sucedía? Sucedía que las fuerzas musulmanas, las fuerzas del Islam, querían tomar por asalto a Europa, repitiendo en ese continente lo que ya habían hecho en la mayor parte del norte de África. Para que te hagas una idea de la fuerza invasora de los musulmanes en África, simplemente recuerda a dos figuras prominentes, San Cipriano, un obispo mártir del siglo III, y San Agustín de Hipona, el gran doctor de la iglesia, que vivió entre los siglos IV y V. San Cipriano fue obispo en Cartago, al norte de África. San Agustín fue obispo en Hipona, al norte de África. ¿Y qué pasó con esas comunidades? Comunidades regadas con la sangre de tan ilustres mártires como Cipriano y muchos más. Regiones iluminadas con la profusión de doctrina de un San Agustín y de algunos más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese faro de predicación y de luz que era Alejandría, de la cual tenemos tan hermosos recuerdos con un San Atanasio, con un San Cirilo de Alejandría y tantos otros? ¿Qué pasó con Alejandría? ¿Qué pasó con Cartago? ¿Qué pasó con Hipona, la sede del obispo Agustín? ¿Qué pasó con todas esas comunidades cristianas? Pasó que en el siglo séptimo, por supuesto siglo séptimo de nuestra era, la expansión acelerada, agresiva del Islam, arrasó con todas esas comunidades. Culturalmente, tanto Cartago como Hipona dependían mucho de Roma y caída a la cabeza, Roma, que prácticamente no tenía ya fuerza política ni militar, estas ciudades quedaron un poco dejadas a sí mismas. Pero aún así, sabemos que la ferocidad, la persistencia, la absoluta convicción de los musulmanes en la verdad de lo que ellos creían, lo que ellos estiman verdad, acabó con cualquier rastro de cristianismo. De modo que no queda, de esas comunidades no queda nada. Bueno, hay reductos en esos países, eso corresponde a lo que hoy es Túnez, Libia, Egipto. Quedan reductos cristianos, muchas veces pasando gravísimas dificultades. Eso que los musulmanes habían conseguido en África, querían repetirlo también en Europa. Penetraron por el sur de España, la región que se conoce como Andalucía, y ahí vino una larguísima, larguísima lucha, porque aquellos cristianos de España no cedieron así nomás, especialmente hacia el centro de la península ibérica, lo que corresponde a Castilla, continuamente el borde se estaba moviendo en uno o en otro sentido, el borde entre lo musulmán, entre lo árabe y lo cristiano. Y aunque hubo ciertos periodos de convivencia pacífica, cosa que conviene resaltar y recordar, una gran parte del tiempo en el que esa presencia musulmana se dejó sentir en lo que hoy es España, fue asunto de combate, de guerra, de violencia, y de lo que estamos oyendo con aquello del Estado Islámico, decapitaciones, conversiones forzadas, impuestos impagables, sometimiento por la fuerza a las mujeres, esclavos, multitudes de esclavos. Esa fue la Edad Media, esa fue la presencia del Islam en buena parte de lo que recordamos en el sur de España. Siendo así las cosas, cuando se plantea la batalla marítima de Lepanto, el Papa Pío V sabe que es lo que puede venir para Europa, y por eso ora a la Virgen, y por eso clama defensa, defensa del cielo, porque sabe lo que está en juego. Y aquí viene la pregunta, frente a las actuales avanzadas y agresiones, no menos crueles, de este islamismo radical, ¿habrá quien crea? ¿Habrá quien ore? ¿O estamos dejando todo simplemente a la política, a las bombas sofisticadas, a los aviones ultramodernos de Barack Obama o de la Unión Europea? Soy un convencido de que también en nuestro tiempo, el arma principal ha de ser la que utilizó Pío V, el Santo Rosario, y la certeza de que un cristianismo, vivido hasta sus últimas consecuencias, no será vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!